Algo movido para que nos acompañe bailando esto que nos dice la batea, dice, y que suene, pero que suene bonito, milloneros, dice... Música 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 Una pica se comió 20 kilos de sandía Y en la medianoche la ventas en agua No por mí, así que la batea, teatea Ay, que la batea, teatea La batea se rompió Ay, que la batea, teatea La batea se rompió Ay, que la batea, teatea La batea se rompió ¡Oh! ¡Ay! ¡Sumbre Music! Una pica y un viejito Se cayeron en ojos Y la viejita le decía Ay, que viejito tamañoso Ay, que la batea, teatea La batea se rompió Ay, que la batea, teatea La batea se rompió Ay, que la batea, teatea La batea se rompió Ay, que la batea, teatea La batea se rompió ¡Oh! ¡Ay! Una niña y un niñito Bueno, un día de mañana Y cuando salieron de la brujas Decidieron no casarse Ay, que la batea, teatea La batea se rompió Ay, que la batea, teatea La batea se rompió Ay, que la batea, teatea La batea se rompió Ay, que la batea, teatea La batea se rompió ¡Es ho! ¡Es ho! Y sigue la más tardada, hombre Ok, con un temita más Nos vamos con el bar De los novios Por ahí que se vayan preparando Los novios Vamos con un bonito zapateo ¿Qué nos dicen? ¡Vámonos! Dice, pa' que le zapate bonito Dice Y que suene bonito Mis muchachos